La parroquia está lista y organizada para llevar adelante las salidas misioneras que las llamamos acá en la comunidad para la colecta anual de Cáritas. Las mujeres que están al frente a esto ya tienen un sistema bastante organizado. Vamos a salir todos los grupos de la parroquia durante la semana. Ya cada grupo tiene designada su zona, la zona que tiene que visitar, los locales a los que tiene que visitar. Y la actividad más fuerte está concentrada en el día sábado. En la mañana se comienza en el templo parroquial con una oración que nos congrega a todos los que vamos a salir en la mañana. Un tecito calentito porque los días van a estar refrescos. Tomamos algo y salimos ya con las zonas distribuidas. Participan los jóvenes de la confirmación, participan los agentes pastoral de distintos espacios y también se suma con mucha solidaridad y mucha entrega el colegio Compañía de María que lo tenemos aquí al frente. Convocan a algunos alumnos y con algunos docentes se suman para salir a ayudar también a la gente del pueblo a que se sume a esta campaña solidaria en favor de los más necesitados. Llevo dos años y medio y la verdad que si hay algo que de Tupungato me sorprende, lo tienen en el himno de la parroquia, es un pueblo trabajador. Y porque es trabajador es también solidario. Es impresionante la capacidad de respuesta que tiene no solo la gente de la comunidad, eso hay que decirlo, no solo la gente que es activa en la comunidad, sino mucha gente que es cercana pero que no participa con mucho compromiso e incluso que no es afín al mensaje de la fe, digamos, con mucha solidaridad se suma para distintas actividades, ya sean lo que tiene que ver con la caridad en el ámbito de la promoción humana de los más necesitados, pero también en otras actividades pastorales se suman con mucha generosidad de tiempo, de esfuerzo e incluso monetaria. Es una comunidad muy solidaria. Tupungato es un pueblo solidario, sí. Sumando a los chicos de la confirmación, podrían llegar a ser unas 300 personas que se distribuyeran a lo largo de la semana. Puestos fijos, como puede ser el puesto fitosanitario que está en los cerrillos, allí algunos negocios que son amigos y allegados, donde los agentes de pastoral van, se instalan o dejan la cajita y la salida a los barrios. Aproximadamente entre 150 a 250 personas participan seguro.